¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Mijimumi Vlogs. Como pueden ver aquí vamos llegando a unos estacionamientos porque el día de hoy decidimos llevar a mis niños a el acuario. Estamos llegando aquí al acuario de Long Beach. Se llama Acuario of the Pacific. Muchas gracias por pasar por aquí. Espero que me puedan acompañar hasta el final del vídeo. Después de dejar el carro vamos aquí caminando porque tenemos que bajar unos escalones o en el elevador. Pero nosotros decidimos los escalones y esto azul que se ve aquí es el acuario. Eso azul que se mira. Y pues ahí es donde vamos a ir. Así es que vamos a meternos ahorita. Por favor acompáñenos en esta aventura. Aquí mi esposo compró los boletos online y aquí solamente los va a escanear en esta máquina de aquí. Los va a pasar escaneando uno a uno los tickets o boletos. Pues amigos vamos a comenzar con el recorrido. Esto es lo primero que vemos al entrar. Así es que vamos a comenzar desde el principio para poder alcanzar a ver todo lo que tienen. Déjenme decirles que no les grabé todo lo que tienen porque es mucho. Aquí estamos entrando en una sala donde tienen muchas pantallas. Estos son de mentiras. Son unas pantallas de luces y pues aquí es como un lugar, como una zona donde los niños pueden jugar con las luces o por ahí tienen tabletas también con juegos para que jueguen. y pues nosotros aquí vamos observando y caminando. Aquí no nos detuvimos a que jugaran los niños ni nada. Nos fuimos directo a esta sala que está aquí. Es una sala como de cine y aquí nos están mostrando pues varias imágenes y todo. Fue un momento de relajación bien bonito y estuvimos ahí hasta que se terminó la programación que tenían en ese momento, que fueron como unos dos o tres minutos más o menos. Cuando salimos de la sala de cine, prácticamente nos mandó al segundo piso. Así es que comenzamos a ver todo lo que tenían en el segundo piso. Y la verdad que uno se queda tan pues impresionado de tantas especies de peces, de corales y de todo lo que tiene el mar. Es tan inmensa la variedad que tiene y cosas que ni siquiera te imaginabas que pudieran existir. Aquí está una persona pues limpiando esta área de aquí de los peces. Y pues la verdad a mí me gustó muchísimo el recorrido que dimos y me sirvió como de relajación porque pues al ver tantas cosas diferentes que nunca en mi vida había visto, ni mis hijos menos, pues te diviertes y pasas un buen rato ahí caminando y observando y todo. Es algo muy bonito. No les dejé el audio original porque en muchas partes tiene música y ustedes saben lo que pasa aquí en YouTube con la música, con los derechos de autor. Tienen de todos los tamaños de los peces, como pueden haber chiquititos como del tamaño de una moneda o como pueden haber gigantes del tamaño pues de una ballena, pues así estaban unos muy grandes que ahorita les voy a decir dónde están. Esa es una área donde están reptiles como ranas, lagartijas, cosas así. Son puros reptiles en esta área y cabe mencionar que todos estos reptiles son de agua. En serio, todavía no me sabe que la sociedad tienen un gran rato de agua. Yo no tengo que decir dónde está listo, así con los peces, porque tenemos un gran rato de agua. Teniendo en ningún momento como un video. Yo no estoy diciendo que estaban conmigo. Los peces, llenos de agua. Suscríbete, Conservative, pero no tengo corazón para poder. En algún momento, tienes que encontrar a la hora de la gente que está listo. Conviense de la hora. Conviense de agua y cubierta. Tenemos una gran rato. Quierta que se encuentran a las personas conmario, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Imagínense si Dios puso belleza en estos animalitos, Contimas se esmeró en poner belleza en el hombre. Claramente que mucha de esa belleza se encuentra en el interior. Gracias por ver el video. A este pez de aquí le llaman pez arcoiris. Miren cuántos colores tiene en su cuerpo. Se ve súper bellísimo. Este es un pez globo. Miren qué gordo está. Y el pez arcoiris tan hermoso. En esta parte de aquí tienen a los peces divididos en varias peceritas. No sé cuál es la razón por la que los tienen así. Miren, estos son las medusas de mar. Ustedes saben que estas son bien peligrosas porque aparte de tener veneno, pues tienen electricidad. Observen cómo se ven estos animalitos. No sé si alcancen a ver cómo se les ve la electricidad ahí. No me acuerdo cómo se llaman, pero chequen aquí y fíjense, principalmente en la que está aquí, cómo se le ve la electricidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En esta área es una área donde las olas corren fuerte, las olas son azotadas y es un hábitat de estos animalitos porque ese es su hábitat de ellos y tienen que vivir, me imagino, en estas condiciones. Y por eso lo acondicionaron de esta manera. Es muy interesante saber todo esto. Aquí encontramos otro tipo de medusas. Hay una infinidad de tipos de medusas. Aquí también estas, como pueden ver, no sé si alcancen a ver la electricidad, cómo se les ve, pero es muy interesante. Estas son otro tipo. O sea, son muchas infinidad de especies que existen que la verdad que yo creo que el hombre no ha alcanzado a conocer todas las variedades que existen porque son demasiadas. Amigos, por aquí están como unos tipos pájaros que están nadando. Es algo muy loco porque yo nunca los había visto. Estos son los pájaros. Nunca había visto que se metieran hasta lo más profundo. La verdad que no me fijé qué tipo de pájaros son, pero aquí están nadando encima y luego se meten hasta lo más profundo y se me hizo algo muy curioso eso. La verdad que no me fijé qué tipo de pájaros son. La verdad que no me fijé qué tipo de pájaros son. Oye. Ya lo has visto. Es un esbocho. Es un esbocho. Se ve. Esio es como un vejo. Toca esa verde, esa, green. La green, tocala. La green, tocala, tocala. La green. ¿Tú, Moses? A ver, tocala. ¿Tú, madre? Los peces son los únicos animales no-touch, infortunadamente. Pero sí, buen eye, tienes uno ahí. ¿Algo más que quieras, tóca, madre, que veas? Tócalo. 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 Esta es una de las áreas donde se encuentran las focas. Tienen otras áreas donde también tienen más. Pero como pueden observar, también por ahí andan peces. No nada más son puras focas los que tienen. Tampoco. Tampoco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y la verdad que son pues diferentes tipos que como este que está aquí que parecen unas lenguas. Son diferentes de muchos estilos, de muchos tipos que la verdad que nunca los había visto. Me gustó mucho conocer eso. Amigos, estos animalotes están súper pero súper gigantescos. Miren estas estrellas de mar, también están súper gigantescas. De verdad que aquí no se puede apreciar el tamaño bien porque pues nada más están viendo eso. Pero todo lo que está en esta pecera, también ese pez, es algo que está pero demasiado gigante. Que te quedas pues maravillado de ver tan grandes que están. Pues aquí está la parte donde les dije que les iba a mostrar esos gigantescos peces. Estoy en el segundo nivel. Y son unos peces que están súper gigantescos. Y son unos peces que parecen como si fueran ballenas. También tienen una área afuera donde tienen mantarrayas y que puedes tocar. Y también tienen muchos tipos de animales que ahorita se los estaré mostrando poco a poco. Estos de aquí son pingüinos. Y aquí estamos por un lado donde puedes bajarte aquí adentro. Te metes como si estuvieras adentro del agua. Es como un túnel pero por abajo del agua. Aquí ya estamos por la parte de enfrente donde están los pingüinos. Y como pueden ver pues ahí andan nadando y tomando el sol y todo. Están muy bonitos estos animalitos. Este es el turno de los lobos marinos. No pude capturar unas imágenes donde estuvieran fuera del agua. Cuando saqué la cámara pues ya se habían metido. Así es que pues no pudieron verlos. Pero están bien gigantes. Más este negro que está aquí. Está súper grande. Pero están muy lindos estos animales y muy interesantes. Son muy inteligentes. Aquí estamos bajando para otra área del acuario. Donde tienen todos los recuerditos. Aquí enfrente venden para que tú te lleves y tengas un recuerdo del acuario. Y también para acá pues están unos juegos de los niños. Miren. Donde tienen agua. Y mis niños se la pasaron jugando ahí bien a gusto. Y después no se querían ir. En esta parte fue donde tardamos más tiempo. Porque les dimos tiempo de que jugaran. En medio del juego de los niños hicimos una pausa para ir a comer. Ahí mismo tenían una cafetería donde vendían todo. Pues un restaurante más bien. Mis niños pidieron pizza. Yo y mi esposo pedimos hamburguesa. Y él se pidió un café del Starbucks. Que ahí mismo vendían. Y la verdad que estaba así. Estaba muy rico. Vean amigos como se ve el mar de aquel lado. Y de este lado está el acuario. Otra vez vamos a ver otro recorrido en la parte de abajo. Porque nos hizo falta ver en la parte de abajo. Porque nos brincamos hacia arriba. Y pues aquí estamos viendo los tiburones que tienen. Y pues tantas cosas. Tantos peces y todo. Que tú te maravillas de tanta variedad de animalitos que existen. Y pues estos dan miedo ¿verdad? Porque si te los encuentras de cerca. No quisieras estar cerca de ellos. Amigos como les dije. Que volvimos a la área de los juegos. Por aquí mis niños andan jugando. Por aquí tardamos más o menos. Yo creo como unas dos o tres horas aquí con los niños. Ellos estaban divirtiéndose bastante. Incluso mi niña miren. Aquí estaba jugando con calcetines en el agua. Porque como les enseñé al principio. Los animalitos esos le puchas a un botón y sale agua. Y pues ahí se están refrescando ellos y todo. Y pues mi niña andaba encantada. Después entramos en esta área. Que es una área de unos pajaritos. Y tienen como no sé qué tipo de loro sean estos. Pero está todo cerrado esa área. Toda tiene malla pero en alto. Y pues aquí mis niños ya los había cambiado. Porque ya nada más estábamos dando la última vuelta. En las partecitas donde nos faltaron pasar. Y esta era una área donde nos faltaba pasar. Y miren todos esos animalitos que están ahí. Están tan bonitos, tan curiosos. Después de ahí nos fuimos adentro a la parte de abajo. Y ahí están esos semejantes pecesotes. Que parecen ballenas pero son peces. Están súper grandes. La cámara no les puede hacer justicia. Del tamaño en el que ellos están. Es algo exagerado. Bien gordos y bien grandes. Que sería como para unas 20 personas o uno. Miren aquí está un señor ahí cerca. Y se puede ver ahí más o menos el tamaño que tiene su cabeza. Y el cuerpo de ese pecesote. De esos pecesotes que están ahí. Amigos espero que les haya gustado mucho este video. Y que lo hayan disfrutado tanto como nosotros lo disfrutamos. El estar en ese lugar fue algo muy bonito. Yo nunca había ido a ese acuario. Pues obviamente que mis niños tampoco. Nos gustó muchísimo. Mis niños lo disfrutaron bastante. Gracias por estar aquí. Por acompañarnos. Y por ser parte de esta familia. Se los agradezco de todo corazón. También quiero decirles que. Pues llegamos a la casa bien cansados. Porque pues anduvimos todo el día por allá. Salimos de la casa como a las 8 o 7 y media de la mañana. A las 8 de la mañana salimos. Y regresamos hasta las 7 de la noche. Así es que estuvimos todo el día por allá. Pero valió la pena. Cualquier cansancio. Cualquier molestia. Porque lo disfrutamos al máximo. Pues otra vez les vuelvo a decir. Que muchas gracias por estar por aquí. Dios me los bendiga. Nos vemos para la próxima. Bye bye. Bye bye.